Hoy vamos a preparar un jarrete de gamo con zanahoria y champiñones. Para ello vamos a necesitar una o dos piezas de jarrete de gamo de artemonte, sal, jengibre, vivienda negra, ajo en polvo, orégano, laurel, tomillo, romero, aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y vinagre de jerez, una cebolla, una zanahoria, 100 gramos de champiñones y un vaso de vino tinto. Lo primero que vamos a hacer es congelar nuestro jarrete de gamo, suele venir congelado. Yo he cocinado una pieza para dos personas, pero podemos hacer una pieza por persona. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que esté descongelado, lo colocamos dentro de la Acropop y le vamos a añadir todas las especias que hemos mezclado en un bol y las ponemos por toda la pieza de carne. Le vamos dando la vuelta al jarrete y lo impregnamos bien. A continuación vamos a poner unos hilos de aceite de oliva virgen extra, colocamos la hoja de laurel, el vinagre de jerez, el vinagre balsámico y eso es lo que vamos a llevar a la Acropop y lo vamos a tener cocinando 12 horas a temperatura alta. Una vez pasado el tiempo, ese es el resultado final. Podemos presentar la pieza del jarrete así tal cual en un plato con toda esa salsa por encima y al lado la verdura o podemos sacar la carne del hueso como voy a hacer yo y presentarlo todo junto. Pues nada, vamos a sacar primero lo que es la piel que se ha arrugado en la cocción y vamos a sacar esos trozos de carne que se nos ha quedado ahí. Se desprende de manera muy sencilla, la carne está muy tierna y ya simplemente nos queda ir retirando la corteza más gruesa, los posibles hilos de grasa o de tendones y vamos a desmenuzar, más que desmenuzar, cortar en trozos. Cuando tengamos toda la carne ya preparada la vamos a reservar para pasar a cocinar lo que son las verduras que vamos a servir junto con esta carne. El jugo de la Acropop, ese lo vamos a dejar también reservado porque nos va a hacer falta, no se tira bajo ningún concepto. Limpiamos la cebolla, cortamos, troceamos, la podemos picar o cortar en juliana como queramos. Laminamos los champiñones y rallamos las zanahorias. En una sartén lo primero que vamos a poner es el aceite y añadimos la cebolla. Cuando la cebolla esté bien pochada o bien sofrita vamos a añadir la zanahoria pelada y rallada. También la podemos cortar en medias lunas o la podemos cortar en dados como más nos guste y añadimos al sofrito. A continuación ponemos los champiñones y mezclamos bien. Salpimentamos y vamos a dejar que ese sofrito se haga a fuego medio, a fuego bajo, como queramos, pero el sofrito tiene que quedar tierno y no se debe de quemar mucho. Una vez que tengamos el sofrito listo vamos a añadir la carne encima. No vamos ya a toquetear mucho para que la carne no se nos termine de desmoronar. Recuerda que la carne está muy tierna porque la hemos cocinado en la acropop. También la podemos cocinar en una cazuela normal o en la olla expré como más nos guste. Añadimos todo el jugo que había en la fuente de la acropop, en la cubeta de la acropop. Y vamos a añadir también un chorrito de vino tinto, como un vaso pequeño o cosa así. Y ahora a fuego alto vamos a dejar que eso hierva bien para que los líquidos se reduzcan y ya simplemente nos queda servir. Y ese es el resultado final. Es una carne deliciosa. Podemos presentar tal cual con el hueso sobre esa verdura o la podemos presentar ya troceada como yo he hecho ya, como más nos guste o como prefiramos.